Oh, entra al mundo del rocío corporal, cabello rizado y preguntarse cómo se sienten las boobies ¿Tú lo sabes? Claro, claro, claro que sí Bart quiere probar el delicioso Todo comienza con Skinner soñando con tipos Mmm, hermoso Hasta que su madre le arruina su mayor sueño Eh, eh, ya debes ir a la escuela Skinner notificaría que abrió un baile escolar Algo que a Bart no le gusta, ya que no sabe cómo mover el culo Chita, 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 pili, 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 pili Me hace sentir un perdedor Pero termina asistiendo, aunque este está aburrido Así que busca la forma de cómo emocionar las cosas Muchas gracias, Bart Esa máquina de bebidas era la única fuente de ingresos del novio de mi mamá Por eso se ganaría unos tranquilízate ya Ay, qué alivio Este baile se convirtió en pelea Esto haría que una chica se acerque a invitarlo a bailar ¿De dónde saliste? El quinto grado Pero el pensar si acepta su propuesta Un bar con cacho Le dice todo lo que va a pasar Si este logra aceptar su mano Pero yo... ¡Asdlo! Entra al mundo del rocío corporal Cabello rizado Y preguntarse cómo se sienten las boobies ¿Tú lo sabes? Claro, claro Claro que sí Igual termina aceptando Y se convertiría en el puto amo en la sala Hasta a Willy le metería a mano ¿What? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué como? ¿Qué qué? Y ganaría como el mejor bailarín Ganándose que su novia número 40 Le diga que quiere llevar esto más allá Espero afuera Pero a salir loca en amadrazos Eres todo un leotardo Y la chica al ver que rompió el regalo que le iba a dar Esta lo termina Al llegar a casa mal El abuelo le dice que relaje la raja Ya que las mujeres nadie las entiende Ni siquiera ellas Pero lo peor de todo Es que he buscado en Google Y tienes razón lo que dice Si te gustó el video No te olvides de dejarme tu fabuloso like Para que YouTube lo muestre a más crack como tú Y recuerda de suscribirte Para así vernos en el próximo video ¡Gracias!